Bueno, pues muy claro, muy bien manejado, gracias. José Luis Fernández, trae por ahí una pregunta. Muy buenos días, muchísimas gracias por la presentación, sobre todo la aclaración de que es un síndico social y un síndico municipal, es un síndico procurador. Una pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente, ¿Quién pretender la información de transparencia cuando las dependencias no dan dinero? En mucho sentido la realidad esté tratando de recortar gastos y al mismo tiempo aparezca que en el ayuntamiento en el que ustedes van a tomar parte, en el vigésimo primero, aparezca el síndico social. Así como lo presentaste y como lo dice el reglamento, todas las facultades que habla ahí del síndico social ya eran propias del síndico procurador. Eso es una duplicidad, es una repetición, es un gasto innecesario, innecesario. Es más, porque le hubieran agregado como repetición a la legislación ya existente, que también deberá ocuparse de esas cosas, hubiera sido suficiente sin crear un aparto burocrático, porque el síndico social va a tener un aparto burocrático totalmente innecesario, inútil. El área de transparencia hay que fortalecerla, definitivamente hay una dirección de transparencia ahorita en el municipio, que no está funcionada como tal. Vemos también en algunas dependencias a nivel estatal, incluso en el Poder Legislativo, vimos hace poquito un desplegado que sacaron por ahí, una asociación civil, en la cual mintieron sobre la información que se está dando. Yo creo que tenemos que modificar todas aquellas modificaciones, o propuestas de modificación que tengamos que hacer como síndico procurador, y como síndico social, por un momento también, porque el síndico social ya también tiene voz y voto, hago una asociación dentro del camino, voz y voto, sin embargo no está facultado para sancionar. La obligación actual de informar sobre todas las irregularidades encontradas en el municipio, como la realidad que comento ahorita en materia de transparencia, de darlo a conocer o de regularizarlo, es el síndico procurador. El síndico procurador tiene la obligación de dar a conocer, perdón, de regularizar todas aquellas anomalías que encuentre, o que sean derivadas, ya sea de una nota periodística o de alguna demanda ciudadana para darle seguimiento y investigarlo en su caso. La primera pregunta es, ¿es representante legal? Pero no es representante jurídico, no es representante legal. Y lo que va a pelear el síndico en este caso es, por ejemplo, todo aquello que sea en contra del patrimonio del municipio. Por ejemplo, los litigios laborales, que tenemos más de 172, si no me equivoco, los labios ahí todavía pendientes, y que con su gran mayoría están por los sueldos, pues prácticamente que firma, independiente de que el municipio tenga un jurídico, el que lleva a cabo la firma, pues ese síndico procurador. Es algo con lo que yo no coincido a veces, ¿cómo que tienes el jurídico y el que voy a firmar soy yo? Es algo que tenemos que regularizar prácticamente, ¿de qué manera se puede involucrar más el síndico en estos asuntos? Si yo quedo en una patrulla, por ejemplo, pues hay un daño patrimonial en el municipio. También el síndico procurador tiene la obligación de asistir al choque de una patrulla. Todo lo que va en contra, jurídicamente o legalmente, en contra de lo que es uno de los bienes patrimoniales del municipio. Aquí hay que entender, por ejemplo, si es algo que se aprobó por el cabildo y se votó a favor por los presupuestos de la obligación del síndico, de defenderlo. Ahora, si es algo que se fue a ilegal y le votó a favor el síndico, pues lógicamente, pues ¿en qué está involucrado el síndico? O sea, Orlando, claro, ¿no? Es algo que lo que tenemos que tener mucho cuidado, precisamente en el sentido de votación también del síndico, que no coincide a veces con sus compañeros de cabildo. Y tienes que sacar tu postura, tienes que sacar tu debate dentro del cabildo en cuanto a tu posición, tanto legal o también social. Hay un perjuicio a la ciudadanía, ¿por qué estás a favor? ¿Por qué estás a favor? Entonces, es una buena pregunta, porque me dan de cuenta, si se escucha como, bueno, si los ciudadanos están en contra y tú lo votaste a foro y estás defendiendo el municipio porque se pone la ciudadanía por una demanda ciudadana, pues ¿cuál es tu papel en sí? Yo lo que quiero, tú síndico, que las cosas se hagan lo más transparentes posible y que si hay un perjuicio ciudadano, pues también me defiendas, ¿no? Y no únicamente el síndico, también el regidor, incluso también el presidente municipal, por eso fueron electos, ¿no? y en cuanto a la declaración patrimonial son 30 días que tienen todos, cada uno de los funcionarios que va a nombrar el presidente electo para dar a conocer a la sindicatura su declaración patrimonial y así no también tiene la obligación una vez que salen en el mismo periodo, tienen 30 días para dar a conocer su declaración inicial al principio de la administración y también 30 días una vez que termine su función. Voy a llegar a este foro y decirnos qué jamás días encontraste y qué estás haciendo para ayudar inclusive a penalizar. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto, claro que sí, miren, lo comenté al principio, hay asuntos que prácticamente se están conociendo dentro de la transición, fue parte de la comisión de transición que nombró nuestro presidente electo Gilberto Herata, mas sin embargo son asuntos que todavía faltan mucho que estudiar, en su momento también cuando estén estudiando en funciones estaremos a conocer las dos momentos que estamos encontrando, la ciudad nos está esperando, está esperando y bien lo comentado usted en el tema de que está siendo un polémico, sin lugar a dudas, sin embargo yo no puedo declarar algo que realmente lo conozco aún de lleno, que lo he escuchado, lo he escuchado como a todos, pues no lo conozco, en su momento que ya lo conozcamos en materia lo que estamos siguiendo y cómo procede legalmente, porque aquí hay una aclaración, en materia legal, desgraciadamente nuestra legislación tiene tantas lagunas aquí de decisión no bajar mentir, que hay que modificarlas para poder penalizar a veces, o a lo mejor a veces los juicios están mal llevados por gente inexperta dentro de las indicaturas también, hay que reconocer también que dentro de la función pública hay gente inexperta que no son litigantes al final de cuentas y no tienen experiencia de cómo llegar a un tribunal de la constitución de la administración entonces todos esos puntitos que tenemos que irnos corrigiendo conforme habíamos avanzado ¿cuándo voy a reconocer esto? en el momento que yo conozca pero también voy a aclarar señores conozco este detalle pero no va a proceder porque en la materia legal no me lo permite ya con alguna asesoría de abogados pero sí dárselo con él qué es lo que encontramos independientemente del procedimiento legal que se lleve si lo ganamos o si lo podamos ganar lo podamos perder con muchísimo gusto entonces haría ese compromiso de estar con vosotros con muchísimo gusto se puede pasar en ese con muchísimo gusto muchas gracias con la primera pregunta bueno la primera sugerencia que me va a hacer en cuanto al cíndico social completamente de acuerdo yo tenemos que darle cumplimiento a la modificación que hizo la anterior legislatura porque la legislatura modifica la pone en mayo una figura de cíndico social lógicamente incluso le puedo decir el presidente electo no está de acuerdo con la modificación que hizo en ese momento lógicamente no podemos en ese momento meternos a las decisiones de la anterior legislatura de los diputados la figura de cíndico social si es cierto le quita ciertas facultades que ya tenía el cíndico privado que son parte de la revisión de lo que son todas las partidas sociales como la formación de comité de vecinos formación de todo que se ejecute enmiendas obras en cuanto a que no hay queja ciudadana etcétera etcétera iba a llevar a cabo y a acuerdo al reglamento como se modificó un incremento en el gasto del cabello o de la sindicatura este donde lógicamente hay un sueldo más que de cíndico social donde tendrá derecho a un asistente y donde tendrá derecho a un secretario técnico prácticamente estamos hablando de tres personas entonces si es territorio pues no porque nosotros lo queramos así simplemente tenemos que darle cumplimiento a lo que a como fue la modificación que se hizo y darle cumplimiento a los que son de elección en este caso de elección popular y dentro de elección popular que se entra del síndico social en el tema del síndico sin lugar a dudas yo creo que las contralorías no únicamente el síndico social todos los que son los órganos de control en el municipio que son las sindicaturas en el caso del gobierno de toda la contraloría pues prácticamente la gente no se hace lo mismo porque son de un partido político yo creo que la figura del síndico procurador si bien es cierto debe ser una figura que debe ser de elección popular directamente por voto no en fórmula dentro con el presidente en su momento podemos trabajar conjuntamente para hacer una propuesta al congreso o al estado para hacer las modificaciones que tengamos que hacer para que esto sea yo creo que sea lo mejor y lo más transparente una posible resolución de este tipo el beneficio de los ciudadanos también siempre y cuando también porque entre lo político también hay que reconocer también si tenemos un presidente municipal del PRI o un síndico del PAN o uno del PR pues va a tratar de hacerle la vida de cuarentena que no avance hay que ver exactamente qué parte tenemos que modificar para que no pase esto políticamente más si estoy de acuerdo con usted que sea decisión de ciudadanía si quiere que el síndico procurador sea de un partido político de otro partido el síndico el síndico procurador tiene actualmente un presupuesto de alrededor de los 16 millones de pesos anuales gracias y con la figura del síndico social seguramente va a aumentar los 17 1 millón 300 millones 800 millones más o menos ese plato medio presupuesto el síndico se viene haciendo el presupuesto 1% para regular el otro 99 el presupuesto el reglamento del municipio dice que es el 1.25% del presupuesto que tiene derecho la sindicatura del síndico el 1.25% del presupuesto aprobado eso es lo que dice el reglamento y de la pregunta 1 de la pregunta 1 que va a pasar con los funcionarios como decía doctor la verdad que hay miles de expedientes así como la verdad que hay muchas quejas sobre todo la más sobre la que me está comentando yo no puedo dar una opinión que va a pasar porque no conozco los expedientes en sí si hay irregularidades por supuesto en su momento los daré a conocer y daremos la sensación que tenga que mostrar no está facultado el síndico a remover los funcionarios no está facultado el presidente municipal el asesinado pero puede llegar más sin embargo mi obligación como decía ahorita yo señor presidente municipal este funcionario no está cumpliendo con su labor yo cumplo con la cortesía política por llamar de cierta forma con el presidente municipal independientemente de las acciones de sindicatura de correr la atención al presidente municipal el por qué no está funcionando el funcionario con pruebas en la mano únicamente aquí estamos por eso y por eso y por eso si actúa el presidente municipal que bueno si no prácticamente ya es más sin embargo si estoy si estoy de acuerdo una vez que se haga la investigación si hay un desvío de recursos si hay una caja ciudadana si tiene razón la ciudadanía la atribución del síndico es una suspensión una inhabilitación del funcionario público si tiene facultades para inhabilitar y suspender pero lógicamente tiene derecho a defenderse también el funcionario ante la ejecución o ante la sanción del síndico procurador más sin embargo yo creo que lo primero que es decirle al presidente municipal esto va a pasar lo voy a inhabilitar lo voy a suspender hazlo tú antes de que yo actúe pendientes de llevar sujetos de una sanción y segundo ver cuál fue la actual la sindicatura en los expedientes que supuestamente ya debió que afecta eso es como cualquier funcionario en cualquier parte que vaya a llegar tiene que encontrar las anomalías tenemos 60 días después donde nos tomamos la respuesta para dar a conocer vaya la misma sindicatura las anomalías encontradas por cada una de las dependientes en este caso de la ninguna